Cada día que pasa, yo me levanto triste porque jamás pensé vivir esta situación. No entiendo cómo hubo dentro de las filas del gremialismo y de la política quienes se dicen peronistas y que votaron o acompañaron esta ley. La lucha no debe ser una posibilidad, la lucha tiene que ser una realidad. Porque no podemos dejar que nos pisoteen, que nos bastardén como están haciendo. Nadie puede ser feliz en una sociedad que sufre. Porque nosotros somos todos solidarios y nos duele lo que le pasa a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a los que menos tienen, a los que se mueren de hambre. Porque en este país se mueren de hambre. Y lo digo yo que recorro el interior. No podemos mirar para un costado mientras está pasando lo que está pasando en nuestra querida patria. Los abogados acá tienen puesta la camiseta del COCA Zona Oeste. Y ponés en la camiseta del COCA Zona Oeste la camiseta de los trabajadores. Muchísimas gracias compañeras, compañeros. A no rendirse, a no rendirse.